Yo me salí de la serie de Malverde, pues porque en ese momento, mi querido Fernando Colunga, con quien tuve el honor de tener varias lecturas y que me hubiera encantado que se concretara el proyecto, ya no continuó más, digo, por razones personales. Y entonces, cuando yo no sabía quién iba a ser el protagonista, pues decidí también bajarme del barco, es la realidad. Que ahora creo que ya está definido quién va a ser, pero bueno, en aquel momento no, y era como todo muy incierto, y realmente esa fue la decisión. Me hubiera encantado estar, pero sí, entrar a un proyecto con ojos cerrados de no saber quién va a ser tu compañero, sobre todo que no es tu compañero o protagonista, que es el protagonista, ¿no? El protagonista de un proyecto tan grande, tan importante, y que todo el peso del proyecto recae sobre él. Entonces, pues cuando pasó esto, fue para todos nosotros como, ¡Wow! ¿No? ¿Cómo? Y entonces, pues, yo ahí ante la incertidumbre decidí no estar más. Es algo que siempre me he prometido a mí misma, no estar en un proyecto en el que no me siento cómoda, vamos, en muchos sentidos, ¿no? Pero uno de ellos es tener la información completa. Y bueno, ojalá que estas palabras dichas aquí no sean malinterpretadas de muchas formas, como probablemente va a suceder, pero bueno.